Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de... ...Videoguías de Sebas. Esta creo que es la cuarta o quinta. Una versión especial, versión navideña. Y os voy a presentar mi nueva casita. Bueno, primero el vecindario. Que es esta mini calle. Con un colegio, esto de aquí. Para niños muy chiquititos. Y esta es mi nueva casa. La última de arriba, ¿no? Que pertenece al vecino. Y aquí. Voy a llevar adentro, que hoy hace un poquito de fresco, por ser navidades. Ho, ho, ho. 24 de diciembre. Como veis, esta es mi casita. Y ahí quien lo pone. Sebastián y Alessandra. Aunque me pusieron el acento francés, no sé. Debieron pensar que soy francés. Bienvenidos a mi nueva casa. Ya está casi terminada. Llevamos un par de meses trabajando en ella. Y esto es todo el hall. Voy a colocar mi chaquetita. Y ya estamos más calentitos dentro de casa. Os enseño primero la planta de abajo. Esto es todo el salón. Nuestro home cinema. Que no sé. Que me he currado aquí con una televisión movible. A ver si no me la cargo. Y mi 5.1 para tumbarnos a ver películas. A disfrute. Aquí nuestros muebles de Ikea, como siempre. Y una gran colección de alcohol. La mesita para comer. La biblioteca con todos los libros que no son de Sebas. Como cabía esperar. Y el sofá 2 para tumbarnos. Relajarnos un ratito. Uh, me he quitado la chaqueta muy pronto. Porque, hola. Mira, tenemos una parejita ahí. Ahora vamos a salir afuera. A mi jardín. Uy, qué fresquito. Todo esto de aquí es nuestro jardín. Eso de ahí ya, ¿no? Es el vecino. Este es el otro vecino de enfrente. Muy divertido. Todavía no le conozco. Pero por lo visto está en una batalla legal contra la agencia. Digamos, los propietarios físicos de esta casa. Porque dice que le pertenece todo este trozo hasta aquí. Le pertenece también a él. Así que a lo mejor termina moviendo eso hasta aquí una cosa así. Y nos reduce en el jardín. Pero vamos. Por mí como si se lo queda. 5 centímetros más, 5 centímetros menos. No me cambian la vida. Vamos para adentro, que hace fresquito. Ale ya ha empezado a plantar sus primeras plantitas ahí. Yo intentaré no pisarlas y no matarlas. ¡Opa! 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 Esto nos queda todavía de la fiesta de bienvenida de la casa. El baño. Muy holandés. ¡Chop! Chiquitito. El trono. Y... El espejito. ¡Oh! Práctico. Nuestra cocina. ¡Tan, tachan! ¡Tachan, tachan! Todavía guardaba en mi nevera anterior. Ale ha puesto su lavadora. Esto todo nos lo han puesto nuevo. Completamente nuevo. Yo acabo de instalar eso hoy. Y todos los hermanitos de arriba. Y todo esto lo hemos comprado con nuestro super lavavajillas. Y un horno impresionante. Yo no sé cocinar, pero bueno, tendré que aprender. Porque esto se supone que es para hacer walks. Lo enciendes y da miedo el fuego que sale. Y eso es todo a la cocina. Bueno, práctica para dos. Suficiente de sobra. Ahora os enseño las escaleras y la otra planta. Mira. Estas las pinté yo en varios turnos. Elegimos este colorcito divertido. Se hace un poco oscuro aquí. Pero, ¡chan! La luz automáticamente se enciende cuando detecta que estoy en casa. Cosas de frikis. Aquí tenemos un moldecito. Esto es el impresionante armario. De toda la pared. Que nos ha construido el padre de Ale. Es una cosa impresionante. Bueno, no lo abro mucho porque si no toda la mierda que hay dentro salta y nos ataca. Pero está muy guay. La verdad que ha sido un regalo fantástico. Os voy a enseñar el baño, la otra mitad del baño holandés, que aquí les gusta dividirlo en dos. Bueno, Ale ya ha puesto una decoración. Como veis es todo en uno. O sea que te duchas y lo mismo te lavas y lo mismo haces un chico yeco y todo se monja. Pero bueno, tenemos un proyecto en algún futuro de cambiarlo. Mientras tanto... Aquí estoy yo. A ver, ¿qué más? Esta es nuestra habitación. ¡Sí! El niñito de amor. También con decoración que nos quedó de la fiesta, pero que nos ha gustado y nos quedamos. Aquí dormimos los dos. Ale duerme ahí. Y yo duermo ahí. Se nota claramente que yo soy ese cadáver. Ahí está mi Kenny. ¡Tío, hola Kenny! Los regalos de Navidades. ¡Jo, jo, jo! Ya lo voy a abrir y creo que ya sé lo que es. Bueno, no, no tengo ni idea. Da igual. Pronto lo sabré. ¡Sí! Ese es otro armario de Ikea que nos hemos currado. Más armarios por ahí. Todo lleno de armarios. A ver, nos gusta montar muebles de Ikea. Y esto es nuestro super mega despacho. ¡Chan, chan, chan, chan! Voy a bajar la música, así no nos molesta. Y aquí está el despacho de Ale. Confidencial, confidencial, confidencial. Y donde trata a sus pacientes, prepara las clases para sus alumnos y tal. Ahí guarda todo el material de toda la gente. A la que tratan los pacientes, los locos. Todavía tenemos un montón de cuadros y toda la decoración, por si no os habéis dado cuenta, no la hemos puesto. Ahí me quedan todavía un par de cajas de deshacer, de monigotes y cosas que van a ir ahí. Pero como podéis ver, ya está mi zona friki. ¡Sí! Aquí ya tengo mis cositas. ¡Ah! Mi nuevo juguete. Esto os lo tengo que enseñar. Es impresionante. Se llama Ramona, ya le he puesto nombre y todo. Saluda cuando la enciendes y todo. ¡Hola! Y se dedica a limpiar la casa, si no rompe la casa entera. Y limpia la casa automáticamente por nosotros. No está mal, ¿eh? Se dedica a pasar por todas partes, limpiando. Y así me ahorra el trabajo a mí. La verdad que es una gozada. Tranquila, Ramona. No trabaja demasiado. Y aquí nuestras ventanitas. Desde donde vemos nuestro maravilloso patio. Y el vecindario. La casa de aquella casa de allí no es parte de mis vecinos. No sé qué es. Pero da verdadero miedo. Spooky. Y el vecino este de enfrente tiene un mega árbol. Y aquí siempre se nos pasean los gaticos por encima. Y mi jardín de vuelta. Y bueno, espero que esta guía os haya gustado también. Y nada. Veis que hay mucho espacio por aquí. Así que siempre podéis venir. Tiraos y... Sois muy bienvenidos en la casa. Hasta que nos volvamos a ver. Un beso y un abrazo. Chao.